Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Doctor García, llegó el momento que todo el mundo esperaba, una vez que se ve el calendario, el nuevo mundo que se vive en la intensidad de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos, y es que el equipo de Tigres se enfrenta al Motagua. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de los Tigres vencerá al Motagua. Cracks, si ustedes quieren ver este partido totalmente en vivo, vayan suscribiéndose a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidazos no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo se nos viene, y es que amigos, arrancamos con los cuartos de final de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF, y en esta ocasión amigos, el equipo de Tigres, los dirigidos por el Chima Ruiz, viajan hasta Honduras, y visitan al equipo de Motagua. Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene, que se va a disputar el día de hoy, y dará inicio a las 6 de la tarde, en bastante buen horario, y bueno, por un lado tenemos al equipo de los Tigres, los felinos, como recordaremos, en la Liga MX no andan nada bien. Así es amigos, los Tigres, acumulan 3 derrotas consecutivas, el domingo pasado, vienen de caer ante el equipo de Toluca, por lo que amigos, los Tigres no llegan nada bien a este compromiso, y por otra parte amigos, tenemos al equipo de Motagua, Motagua, viene de eliminar al equipo de Pachuca, en la ronda pasada de los octavos de final. Así es amigos, este equipo hondureño, viene de eliminar al actual campeón de la Liga MX, por lo que sin duda amigos, nos espera un partidazo. Y bueno cracks, el partido de los cuartos de final de ida, entre el equipo de los Tigres y el Motagua, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Cracks, este partidazo amigos, única y exclusivamente se podrá ver por la señal de Fox Sports, Fox Sports 2 y Fox Sports Premium, y como ya se lo mencioné, dará inicio a las 6 de la tarde. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.